Escuchame ahora lo que te voy a decir. Si estás por la comunidad valenciana y querés hacerte una escapada de fin de semana a un entorno natural, increíble, para relajarte, olvidarte de todo por un momento, entonces, así como yo, vení a visitar el municipio de Cortés de Payás, en el interior de la provincia de Valencia, que te va a encantar. ¡Wow! Miren lo que es este paisajín y muchachos, la montaña, el embalse, el puente, una maravilla. Este es el mirador de Punta Colorá. Lo que es la vista del embalse desde cualquier punto de la carretera, la verdad que es un espectáculo, una hermosura. Ahí, ahí, un saludo aquí para los seguidores. Eso está bien. ¿De dónde vienen? De Manices. De Manices. ¿De Manices? ¿Van a ir a ver el Corbinet? Sí. Qué bueno, qué bueno. Guay, guay. Buenísimo. Qué bueno. ¿Dónde está Manices? Ya, el embalse hace... A una hora. ¿Pero aquí, en la Comunidad Valenciana? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Tengo que ir a visitar Manices, entonces. Las payas, las payas. Las payas, ok. Perfecto. Las payas, las payas. Qué simpáticas son, eh. Valenciana, Valenciana. ¡Qué grande! Comunidad Valenciana, lo más grande. ¡Ja, ja, ja! ¿A quién llama, vecino? ¿A quién busca? ¿A quién llama? A un perro. Ah, ¿el perro? ¿Cómo se llama? Rascayú. ¿Rascayú? Ja, ja, ja. ¿Dónde está? Allá, con una perra, seguramente. ¡Rascayú! ¡Vente para acá, muchachos! ¿Él no quiere venir? Ahora, ¿no quiere venir? No, por ahí. Si no, vamos a jugar. Ja, ja, ja. ¿No quiere venir Rascayú? No. ¿Encontró novia? Sí. Menos mal que no me pide perra. Ja, ja, ja. A ver si aparece, a ver. Vamos a esperarlo. ¡Rascayú! ¡Rascayú! No quiere venir Rascayú. Ja, ja, ja. Se fue de gira. ¡Guau! Ahí tenemos la Iglesini, el pueblo. Qué linda que es. Vamos a hacerle una visita. Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, del siglo XVII. Preciosa la Iglesia, ¿eh? Con palmerines y todo, ¿eh? Me gusta mucho la calle de la Iglesia, estrecha, con la vista del campanario al fondo. Transitando por el casco urbano de Cortés de Payás y por una de las calles más antiguas, calle Cantón. Pueblito medieval, islámico, de callecitas sinuosas y estrechas. También comunicadas por escaleras y cuestas, que te hacen trabajar bastante. ¡Uh! Ja, ja, ja. Fíjense, no tiene Balconcini, pero tiene Toldini. Ja, ja, ja. Me gusta mucho este pueblito. Me encanta el municipio de Cortés de Payás. Miren lo que es el paisaje al fondo de las montañas. Un espectáculo. Seguimos, muchachos. ¡Tencionado! ¡Víjatele! 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 Muchachos, en dirección al Corbinet, transitando por la ruta del agua. ¿Y qué podemos ver en el Corbinet? ¿Que nos podemos bañar? ¡Cascadini! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos arriba! Es una ruta muy sencilla. La pueden hacer perfectamente con niños. El Corbinet está a tan solo 15 minutos del pueblito. El lugar, como pueden ver, es precioso. Escuchen. ¡Canta la chicharra! ¡So hot today! ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes esta ruta la pueden hacer caminando. Por ahí es donde vine yo, que es la ruta del agua. O si no, pueden venir en coche. Por esta ruta que está aquí. Aquí tienen un parking de zona libre. Y también hay un lugar para hacer picnic. Así que el lugar está súper bien. Ajá, también tenemos servicio de baños. Importante. ¡Guau! Miren cómo cae el agua de esa cascada. ¡Qué espectáculo! Soy un gran afortunado. Porque dicen que en agosto no suele llevar tanta agua. Pero esta vez, sí que lleva agua. ¡Guau, chicos! Miren qué preciosidad. El lugar es un verdadero oasis. No les voy a mentir, ¿eh? El agua está realmente fría. ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Vamos a meternos debajo de la cascadini. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ahí hay una zona de parrillero hay unas mesitas para hacer picnic la zona de parrillero no sé si está habilitada por el momento no se ve a nadie haciendo parrilla y en aquel lado izquierdo también hay unas mesitas de picnic también ¡Fuera! creo que es el único bar habilitado del pueblo bar Emiliano Turia, gracias si quieres vaso no, no, sin vaso voy afuera, voy afuera voy afuera oh, Dios son las campanas ¿qué hora es? la una en punto chorizo y tortilla la carretera se está la carretera se está la carretera se está la zona del embalse también merece una visita este embalse está alimentado por las aguas del río Júcar aquí se pueden hacer actividades de kayak y también pueden tomar algunas embarcaciones para dar un paseo por aquí miren qué linda zona vamos a probar el agua a ver qué talco también vamos a probar guau esto está un poco más alejado del pueblo de Cortés de Payás se llama el barranco del RAL y aquí están las charcas del RAL son unas piscinas naturales donde podrán darse un buen chapuzón el terreno es bastante escarpado así que es recomendable traer unas buenas zapatillas o unas sandalias de trekking como las que uso yo y agua por supuesto y agua por supuesto porque hace mucho pero mucho calor y cuando bajas y te metes entre las dos paredes del cañón el calor es aún más sofocante pero por suerte tenemos zona de baño ahí abajo ya puedo escuchar el ruido del agua está situado a unos 8 kilómetros más o menos del pueblo tomando la carretera cofrentes castillo de chirel una vez hagan más o menos unos 8 kilómetros van a ver un par de esplanadas y seguramente van a ver coches estacionados y ahí tienen que descender aquí ya vemos cascadines wow, miren que lugar chicos se han montado el chiringuito acá sillita y mesita y todo loco, loco 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 que no tire que no tire a ver no porque vamos mojados lo que está bajito saltar primero de ahí para que también no saltar primero de ahí para que también no saltar primero de ahí para que también aquí para que está bajito aparenta está bajito de abajo parece bajito de arriba siempre parece un poco más alto ¿te vas a tirar? no, de momento no voy a ver como te tiras tú no, no, no me tiro me tiro yo graba, no, me tiro me tiro yo me tiro yo tiene que haber por lo menos 6 metros, no más eso 6 metros acá 5, ahora me tiro menos 5 me tiro Aquí se puede seguir bajando y seguramente hay muchas más piscinas Ah, se ven muchos pececitos ahí en el fondo Vamos a entrar de a poquito ¡Bravo! ¡Cuánta carrerilla! ¡Vamos! ¡Qué buena! Con el calor que hace, se agradece muchísimo Como les mencioné anteriormente, el acceso es bastante escarpado Para bajar con niños hay que tener precaución Pero igualmente merece la pena la visita Por lo menos a mí me gusta ¡Vamos! 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 Quiero preguntar una cosa, pero no hay nadie Tremenda rutini ¡Vamos! 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 ¡Ha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡O no! ¡No lo sé! ¡Gracias!